Luisa Molina de la Sociedad Civil afirma que es necesaria la unidad, pero que ésta tiene que estar integrada por los diversos sectores que representen a la nación. Hablo de todos los nicaragüenses, porque esta lucha no es de un grupo, no es de un sector, es de todos y de todas los nicaragüenses. Los autoconvocados, los que salieron a la calle el 18 de abril, los que ya estábamos organizados, las mujeres que ya estábamos organizadas. Entonces, para podernos unir requerimos una serie de condiciones, y una de las condiciones es que desde cada uno de los territorios, de las comarcas, de los departamentos, de los municipios, conozcamos cuáles son los intereses que tenemos económicos, políticos, sociales y de derechos humanos y demandas de los sectores que necesitan los jóvenes para su desarrollo humano, que necesitamos las mujeres, etcétera, etcétera. Lo que está de acuerdo al marco jurídico y al interés. Pero además, habían propuestas ya de la sociedad civil. Entonces, necesitamos mayor identidad, necesitamos compartir una visión, tener una visión conjunta de lo que queremos, cómo queremos a Nicaragua dentro de 10 años, dentro de 20 años. Pero para poder juntarnos necesitamos de poner los intereses personales y el famoso ansia de poder que tenemos. Muchos de los que estamos en los movimientos y etcétera, pues, todos tenemos intereses personales. Molina agrega que se debe de valorar los intereses del país. Y los intereses de la nación es tener un país libre, democrático, con justicia. Un país que no tenga una dictadura, un país que no tenga un régimen. Necesitamos un país en donde se pueda estructurar el Estado, que no tenemos, aquí no tenemos una justicia. Aquí la gente no puede decir, voy a ir a poner una denuncia a la policía para que me defienda, porque la policía está quemada y además está acusada y sancionada y vista nacional e internacionalmente como una institución del Estado que cometió delitos de lesa humanidad, igual el gobierno. ¿Cómo se puede gobernar con un gobierno que está acusado de cometer delitos? Y no en este momento, ya antes tenía acusaciones por lo de Taspapri, por todos los sucesos con la contra, por los sucesos con los campesinos. Entonces, aquí tenemos que hacer una reingeniería. Noticias 12, Darlene Tellez.